Bien, el proyecto de esquinas seguras consiste en una demarcación vial sobre las esquinas para mejorar la movilidad del peatón. Es para un cruce más seguro y más ordenado, tenemos la demarcación vial que lo que va a permitir es que los autos no se posicionen sobre la senda peatonal para que el peatón pueda hacer realmente un cruce seguro. Sí, por supuesto, queremos que los conductores realmente respeten la señalización vial y darle la seguridad a los peatones que pueden cruzar por las esquinas. Así que van a comenzar a ver estas demarcaciones por distintas intersecciones del centro de la ciudad. Sí, por supuesto, ahora comenzamos con este nuevo proyecto. Van a ver cómo vamos a ir instalando las esquinas a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Gracias. 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 Gracias.